¿Cuáles son los que se van a asfaltar en el bacheo para dejar habilitada esta vía? Los trabajos se están realizando, ya estamos terminando este trabajo, hoy y mañana ya culminan la labor. Bueno, cabe recalcar que estos trabajos estaban un poco retrasados, en estos momentos ya el contratista tiene unos días vencidos, los cuales ya el ministerio ha notificado y tiene las respectivas multas. Pero el trabajo debe de darse y en estos momentos se está cumpliendo absolutamente lo establecido. Tenemos un bacheo también en la vía Santa Elena-Hancón-Atahualpa-Aguapén, eso ya está completamente terminado y falta este tramo, alrededor de un 30% del trabajo. ¿Hay algún tipo de especificaciones? ¿Es un bacheo o también implica un asfaltado? ¿Con qué tipo de grosor? Es un bacheo, un mantenimiento rutinario. De allí ya se pensaría ese mantenimiento ya integral, que también está considerado ya en la programación para contratación. Un bacheo ya, un mantenimiento con una capa de dos pulgadas en toda la vía desde Ancón-Anconcito. Eso está considerado y se lo va a realizar en los próximos meses. Todos los trabajos se los eleva el portal. Entonces los que presenten todas las garantías posibles, técnicas, económicas, serán consideradas para la contratación. Pero en este trabajo de bacheo rutinario, mantenimiento rutinario, ¿lo tiene a cargo una sola contratista en los sectores que me han mencionado anteriormente? Son dos contratos. Este lo tiene un tecnólogo Rosales y el otro lo tenía un ingeniero Verdúa. Ellos son los que han tenido a cargo el bacheo. Uno completamente terminado y este ya en su etapa final. ¿Qué tiempo le demoraría este bacheo rutinario? Alrededor de 21 días. Es un contrato completamente corto porque es un bacheo rutinario.